Fíjense que, ¿a dónde voy? Cuando aparecen números en la inscripción en Olmeca, sospechen que hay fecha detrás. Pero, hay que verificarlo. Hasta ahora esto es tentativo. Yo no diría con toda certidumbre que estos son fechas del calendario civil. Esto, por ejemplo, sí se ha identificado como una fecha con cartucho aeroglífico y todo. Aquí está el sello, aquí está abierto, y hay una fecha que parece que es 3 a jao, y es del 1000 al 1200 a.C. Aquí tenemos una estatuilla de Olmeca, más o menos de esa época, que tiene un 5 y un 4. No, un 5 en barra y un 5 en puntos. ¿Cómo interpretan esto? Se los traigo en consideración. ¿Cómo lo interpretarían? ¿Qué significa una estatuilla con un numeral? Yo no sabría leer si es un 10 o es simplemente el 5 enfatizado por la barra detrás. O enfatizado por los números. Pero, ¿qué significa una cara con un 5 de barra? Eso en maya se leería 5 a jao. Y si es lo que estoy imaginándome, entonces es una estatuilla que refleja a una persona literal. Y por lo tanto le da nombre. Luego, no solo había calendario en esa época, sino habría de hecho el sistema de nombres propios. Es decir, el calendario le da nombre a la persona. Lo cual, en tiempos posteriores se puede demostrar. La siguiente época. Fíjense que ya hace el siglo VIII a.C. aparecen murales en las cuevas, donde vienen estas series. Esta serie que ven acá. Yo pienso que es cuenta larga, porque de otro modo no me explico esas inscripciones de barras y puntos. A un lado de la imagen, que después queda reflejado en los monumentos, en las estelas Olmecas y Mayas. Las estelas Olmecas y Mayas desarrollan esta idea de poner la fecha al lado izquierdo, de nuestro punto de vista, del personaje. Es decir, eso se desarrolló. Yo pienso que de hecho estas son inscripciones de cuenta larga, bastante viejas. ¿Por qué estas, por ejemplo? Bueno, porque así como a nosotros nos resuena una fecha como, no sé, 12-12-12, es obvio que a los antiguos también les reflejaba, les despertaba reminiscencia fechas en que repetían ciertas cifras y demás. De hecho, el calendario que estamos estudiando no es un mecanismo fríamente racional y científico. Tenía una enorme dimensión y de hecho la mayor parte del calendario en realidad tenía usos esotéricos y religiosos. Era para eso, básicamente. Entonces, me parece bastante obvio que hubiera numerología. No puedo demostrarlo, pero ahí se los dejo a consideración. Si estas no son fechas, habría que explicar qué es. Para empezar, ¿qué es? Yo lo que estoy viendo ahí son puntos y barras con, en este caso, marcas de orden. Y esto es muy importante porque estas marcas aparecen después en inscripciones reales de fechas. Inscripciones demostradas de fechas. Esta es la siguiente, por favor. Fíjense que este, en una cueva en Tabasco, aparecen estas inscripciones que las envía el joven Jesús Fabián, organizador de eventos populares por allá, un tipo muy activista. Y se metieron en esa cueva, han descubierto una cantidad enorme de fechas. Aquí junté varios pedazos, todavía sin descifrar hasta donde yo sé. Tienen un estilo olmeca de transición. Yo me imagino que son contemporáneos de este monumento, quizás un par de siglos después. Este monumento se ha fechado, bueno, el lugar se fecha entre el 11 a.C. y el 6 a.C. En ese lapso pueden colocar este personaje que está muerto y que tiene una fecha debajo, en función de nombre propio. Esto es San Juan Bogotá. Lo cual indicaría que el calendario ya desde entonces funcionaba como tonal. Fíjense que tonal es el nombre propio de la persona. Fíjense que una cosa importante a tener en cuenta aquí es lo siguiente. El calendario mesoamericano es como un ojo. Un ojo funciona, sirve si tiene todas sus partes. Si le falta un componente ya no sirve. Se invalida completo. Las articulaciones del calendario mesoamericano son tan complejas, son tantas además, y tan sutiles en ocasiones, que si le quitan una rueda todas las demás se invalidan. ¿Ves? Es un sistema que se refleja a sí mismo. Es un sistema muy bien articulado. Se ve que es un sistema de diseño. Además de un diseño intelectual. Quiero decir, esto fue un grupo de personas que se pusieron de acuerdo y que no salieron de esa sala hasta dejarlo articulado. Es un calendario no perfectible. No admite perfeccionamiento. Y tampoco admite que le pueda deteriorar nada. Si le deterioran una sola pieza, como está pasando ahora en la tradición, le han quitado un mecanismo. El resultado es que no se puede leer la fecha de correlación. Así de simple. No funciona. Es como un ojo que deja de ver. Pues bien. Eso significa que si encontramos un tonal, si encontramos una fecha, en una época dada, ya entonces existía todo el calendario. Simplemente no puedes salir de la nada de esa fecha. Esa fecha refleja una complejidad. Refleja un ciclo de 13, refleja un ciclo de 20, refleja una articulación y seguramente también refleja un motivo natural que la recoja. Y por lo tanto, la relación entre 260 y 365 con todo lo que ello implica. Esto lo digo a tenor de teorías construccionistas del calendario que dicen que fue poquito a poco. No, no, no. Cuando uno lo estudia, uno ve que hay cosas que simplemente no pudieron evolucionar gradualmente. Fue un proceso deliberado. Eso no significa que no haya habido aplicaciones históricas posteriores del calendario. Eso no significa eso. Lo vamos a estudiar aquí. Sí. Sí. Se preguntan, ¿cuál es la evidencia arqueológica más antigua del calendario aquí o en Tahuantinsuyo? En Tahuantinsuyo prácticamente no se ha estudiado. Yo podría recordar en Tahuantinsuyo solo, si es que es un calendario, lo que aparece labrado en la Puerta del Sol, que sí parece un calendario, que tendría en todo caso una lectura arqueoastronómica, es decir, relativa a los pasos sanitarios del Sol y por lo tanto que no se ha estudiado para la zona del Perú. En Mesoamérica, en Anáhuac, 2000 a.C., me parece que es esa pieza que vivimos. A ver, ¿otra vez pueden retroceder? Vamos a fijarnos en ese mono. La anterior, esta. Fíjense que un mono de por sí ya es un elemento interesante. El mono, para empezar, es un signo del calendario. Es un signo que estaba vinculado con otro signo. Estaba el signo de, por decirlo, el náhuatl o zómatl, que es el número 11, vinculado con el número 2, que era viento. Así que van a ver esa sucesión muchísimo en el arte mesoamericano. Los monos son, vamos a decir, símbolos del viento. Pero ese mono tiene además otro símbolo en la mano. ¿Quién lo identifica? El símbolo del doble triángulo cruzado, que se mantuvo hasta la llegada de los españoles. Y que tiene un enorme sentido calendario. El signo, pongan ese signo, a ver. ¿Quién lo recuerda? Yo los voy a dibujar como aparecen los documentos mixtecas, que son los más conocidos. Digamos que este tipo de anuncia me aparece así. Es un signo de Venus, pero le da simbolización a Venus por otra cosa. Es el símbolo específico del año. Si vemos una inscripción acá abajo, eso significa el tonal tal es nombre de año, no es nombre de día. Este signo solo por sí. Quiero decirle que en algunas inscripciones, sobre todo en México, se sustituye por esto. En las más antiguas aparece con un lazo. Como van a ver. Que a mi juicio, es emblema del cruce. Entonces, ¿por qué se trata de dos triángulos? ¿Cuál es el desarrollo de este signo? ¿Cómo empezó? Porque tiene un origen y quedó en la iconografía. ¿Y cómo se evolucionó? Lo vamos a ver en una lección, o en un cursillo, llamado Simbolismo Cosmobónico Mesoamericano. Porque no solo funciona para el calendario, funciona para muchas otras cosas. De hecho, era el emblema de una casta sacerdotal, de los sacerdotes de que sacó. Son aquí y aquí, de diferentes maneras. El hecho de que eso aparezca en este relieve, a mí me parece, o es grafiado, me parece tremendo. Porque estaría hablando probablemente de un año, conejo, con un número. Si obviamos esto, que se ve por acá, que yo pienso que es anatómico. Entonces tenemos un año, dos monos. Si leemos esta expresión y le aplicamos el cálculo de correlación que vamos a estudiar en esta escuela, llegamos a un año, dos monos. Pero yo no quiero adelantarles eso, quiero que lo calculen ustedes mismos. Y hay un grado de, digamos, posible que se puedan cambiar estas cosas si aparecen nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos. Es decir, estamos tanteando la arqueología. Pero ¿a dónde voy? Yo pienso que esto tiene toda la pinta de ser una fecha de cuenta larga y esto estiraría hacia atrás en 18 siglos las fechas que sean actuales para este tipo de cuentas. Quiero decirles que fue Pedro de Aguiluz la persona que más, o es, un investigador de Cuanavaca el que más ha insistido en tocar ese tipo de fechas. No es solo ese monos, yo se los puse como ejemplo, pero hay un conjunto de fechas que parecen cuenta larga o fragmentos de cuenta larga en inscripciones rupestres anteriores a los Olmecas del milenio 3 antes de Cristo. Y si se le da atención a esto, podría hacer el puente necesario hacia los orígenes iconográficos del calendario, que son milenio 4 antes de Cristo en Ecuador. Pero eso lo vamos a trabajar en simbolismo cosmogónico. Bueno, aquí aparecen estelas zapotecas de los siglos 6 y 7 antes de Cristo, donde se ve claramente no solo inscripciones ya de fechas, sino símbolos especializados. Por ejemplo, aquí estamos viendo un número, más un signo que todavía se puede reconocer dos mil años después en el calendario de los pechicas. Signo de serpiente probablemente o de cipáctil, dragón. Y encima, un atado o un glifo formado por un círculo con una cruz en su interior, que vamos a ver después su evolución. Y acá arriba, casi no se ve por desgaste, pero está el doble triángulo. Esa combinación de doble triángulo, círculo con cruz y una banda o un atado, que en tiempos posteriores se desplaza debajo del triángulo, es el glifo del año, lo cual nos está diciendo que es un tonal anual, es el nombre de un año. Y después hay toda una inscripción debajo. Probablemente sea el tonal de día. Es decir, ¿cómo se llama ese día que estoy viendo ahí? Aún me da la impresión que es un... ¿A ver quién lo lee? ¿Ocho qué? ¿Carrizo? Sosho. Uf, no quisiera ser un sosho, pero me parece agua, ¿eh? Por estas ondas que tiene aquí. Y porque lo de abajo sería un jarrón. ¿Ves? Yo lo que veo ahí, ahora que lo veo en grande, es un jarrón con ondas de agua encima. Pero, el que sea. Estamos viendo entonces una combinación de nombre de día con nombre de año. Eso nos da una intersección calendárica. Y con eso podemos sacar el día exacto del que fue dedicado ese monumento por contexto. Es decir, se trata de un ciclo, pero las fechas se repiten hasta pasado una cierta cantidad de años. Si el monumento está dentro de un contexto de años, ya sabe el día exacto. Pero no adelantemos. Aquí ven otra fecha. A ver quién... Yo no la veo porque estoy muy cerca. ¿Quién me la lee? Un 10 venado y otra vez el mismo signo acá arriba de la banda con el doble, etc. Es decir, año 10 más. Estamos hablando... Aquí creo que hay un tonal, ¿no? ¿Distingue un tonal? ¿De día? Sí. Estamos hablando entonces de representaciones completas de fechas del siglo VI, VII a.C. Arqueológicamente datadas. Y otra cosa muy importante. Están viendo nombres de años que no aparecen en la época mexica. En el documento mexica nunca va a haber un año que se llame 10 venado. Esto es muy importante. Ténganlo en cuenta. En las fechas mesoamericanas no solo aparecen los cargadores empleados en la época mexica. Aparecen todos los signos. Aparecen como nombre de años. La siguiente, por favor. Fíjense que ya a partir del siglo III, II a.C. IV, de hecho, según la correlación empleada. Por ejemplo, And diría siglos V y IV a.C. ¿Verdad? Tú dirías siglos V y IV a.C. Aparecen fechas ya con una tremenda madurez. Observen el desarrollo de lo que les dije. La inscripción al lateral izquierdo de la imagen. Generalmente, casi nunca aparece al lado derecho. Es un desarrollo estilístico que se puede rastrear. Es un elemento colateral que nos permite decir que aquellas inscripciones hormecas sí son fechas. Como ven ya esto es un estilo tardío, casi decadente. El hecho de que aparezca a partir del siglo III, IV a.C. Incripción ya bastante frecuente de fechas en estelas no significa que por entonces se haya inventado el sistema. Significa que por entonces haya llegado un estado de madurez tal que ya merecía ser, el sistema ser representado en estelas. La elaboración de estelas es costosa desde el punto de vista cultural. Y más en esa época no había ni un cincel de acero para hacer una estela. Entonces, eso significa que era un trabajo importante. Por eso las estelas recibían atención. No se ponían donde quiera, no se arrumbaban. Ponían en el centro de un patio, en el pórtico de un templo. Pero, en otras palabras, estamos viendo ya la fase madura y tardía de todo un proceso. Lo más probable es que la gran cantidad de fechas mesoamericanas se inscribió antes de esta época en materiales perecederos. Madera, estelas de madera y cosas así que ya no tenemos ni idea. O simplemente en dibujos. El hecho entonces de que exista cierta evidencia arqueológica no excluye nada. Simplemente demuestra que en tal fecha había fechas. Pero no dice que en otras fechas no la hubiera. Esto es importante con la quirurgia para hacer objetivos. No podemos probar una cosa a partir de su ausencia, pero tampoco probar su ausencia a partir de la falta de evidencias. La falta de evidencias en sí no es prueba de nada. Siguiente, por favor. Fíjense que estos son inscripciones.